Vaya, vaya, vaya toalla por dos. Resulta que los mismos que te están a ti diciendo que eres un transfóbico y que eres un odiador profesional y serial y que están tan preocupados porque alguien mutee un audio en el juego de Spider-Man 2, no están diciendo nada de la censura de Arabia Saudí al juego. Sí, ha pasado, ha pasado otra vez. Y otra cosa, estuve buscando más información y esto ya se sabía, no es algo que sea de ahora, o sea, es ahora porque es ahora donde lo han censurado oficialmente ha salido el juego, pero sí que es verdad que desde hacía tiempo ya la prensa de videojuegos estaba hablando de una eventual que para que el juego pudiera salir en determinados países árabes, el juego de Spider-Man, pues que había que censurarlo sí o sí, ¿vale? O sea, que esto ya se sabía desde hace tiempo, pero bueno, ahora que ha sido el juego estrenado, creo que tardó un día, de hecho, creo, por lo que he podido leer, a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Pero por lo que he podido leer, ni siquiera estaba muy claro que hubieran países árabes que lo fueran a estrenar. De hecho, había todavía esa duda, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de, creo que era un Final Fantasy, creo que como les pedían muchísima censura, al final el estudio Square Enix dijo, bueno, pues no lo sacamos y ya está, que fue una de las cosas también, me acuerdo yo de mi infancia, ¿vale? De, por ejemplo, la película de Aladín. La película de Aladín no se pudo estrenar en muchos países árabes por el brutal mensaje de esa rebelión de Yasmín contra su padre, ¿vale? Entonces, y contra las normas de Ágrava, ¿vale? Esto ya viene de lejos, o sea, el que no se pueda estrenar determinadas cosas en determinados países árabes es algo natural, es algo normal, que lleva pasando toda la vida y ahí están empresas que en su momento eran valientes, ¿vale? Que decían, bueno, pues no lo estrenamos ahí, no vamos a cambiar la versión, no vamos a hacer una versión distinta para estos países porque nosotros tenemos estos ideales y esto es lo que queremos que se presente, que hay países con determinadas sensibilidades que esto no se puede estrenar, pues no se estrena ahí, no pasa nada y, bueno, ganamos menos dinero, no pasa nada, si esto lo hacemos, entre otras cosas, sí, para ganar dinero, pero desde luego no puede ir por encima el subvertir nuestros valores. Bueno, pues hasta ahí llegaron los valores buenistas progres, ¿vale? Los de hoy en día, bueno, con Insomniac, tanto, Le Doctore Young, Entomologue y todas estas cosas, bueno, pues todo eso, las misiones secundarias, estas de que Miles tiene que ayudar a un chaval de su clase que es gay a tener una cita con su novio, ojo, mientras edificios están ardiendo, es todo muy verosímil, es todo muy, muy normal, ¿vale? Esas cosas en los cómics de superhéroes pasan, en las películas de superhéroes pasan. El superhéroe, que sí que es verdad que es tu vecino, hay amigo Spiderman y que obviamente Spiderman siempre ayuda a todo el mundo a lo que sea que necesite, sí, ok, pero mientras hay edificios en llamas y gente ardiendo dentro de sus casas, pues es un poco llamativo que la prioridad de Miles en esa misión secundaria, sí, sé que es opcional, pero es bastante llamativo, ¿no? Que esa misión secundaria sea ayudar a un chico a pedirle a su novio, o sea, que es su novio, que tú dices, bueno, si fuera una persona que no, que le gusta, si fuera un chico que le gusta, pues entendería que tuviera vergüenza, ¿no? En pedirle ir al baile, pero es que es a su novio, a su propio novio, es como una cosa muy extraña, pero bueno, han querido meter esa historia secundaria, bueno, pues esas historias secundarias en Arabia Saudí no están, ¿vale? No están ni se las esperan. ¿Sabes tampoco lo que no está? Las banderas. Todas las banderas trans, todas las banderas LGBT y todo eso, tampoco está, ¿vale? Para Arabia Saudí, la versión del autor, que decía antes el progresito que vimos, la visión del autor, para Arabia Saudí se puede tergiversar todo lo que tú quieras, ¿vale? Le Doctore Young ya en Arabia Saudí pues será otra cosa, ¿vale? Será otra cosa, será una mujer o será un hombre, no lo sé, ¿vale? Pero eso sí, la versión del autor sí se puede pasar por alto en Arabia Saudí. Estas son las cosas que los progres son completamente ciegos y sordos ante todas estas cosas, o sea, este es el nivel de compromiso de Insomniac con la diversidad y la inclusión. Si vamos a perder dinero en Arabia Saudí, pues la quitamos, las banderas son otra cosa, serán banderas de países o serán banderas de otra cosa, de publicidad o de lo que sea, las misiones secundarias pueden esperar, ¿vale? Las podemos sacar del juego. Todo eso es el nivel de compromiso que tienen estas empresas progres. Si ellos no tienen este nivel de compromiso con sus propios autores y sus propios productos, ¿por qué tengo que respetarlos yo? ¿Por qué me exigen a mi respeto hacia estas ideologías si ellos mismos no las respetan? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esta noticia que hasta hace unas horas, ¿vale? Esta noticia, hasta hace unas horas, bueno, hasta hace un día más o menos, sí, unas horas esta mañana. Yo lo tenía por Insomniac, uy, perdón, por Nietzsche Gamer, ¿vale? ¿Qué pasa con Nietzsche Gamer? Yo hemos visto un montón de noticias de Nietzsche Gamer y todo esto, ¿vale? No es que esté diciendo que Nietzsche Gamer no sea un medio fiable. No estoy diciendo eso porque a mí Nietzsche Gamer me gusta mucho esa web y la leo muchísimo. No es por eso. Es simplemente porque ellos se basaban en un tuit, ¿vale? De un chaval que lo estaba diciendo que después, con las horas, puso la fuente, ¿vale? O sea, el chaval puso simplemente dos capturas. Luego puso un clip, el chaval puso un clip de un streaming, de un streamer árabe, ¿vale? Que estaba jugando a Spider-Man y había conseguido dos clips en donde en el juego original habían banderas LGBT y en este stream no salían esas banderas LGBT. Pero claro, yo decía, bueno, es que esto son dos cosas que yo no quería, no quería tener la confirmación de esta noticia hasta que un medio ya más potente se hiciera eco. Esto es 3D juegos, ¿vale? Entonces, lo que iba a hacer, os lo iba a presentar como algo no muy seguro, ¿vale? O por lo menos que yo no me, yo no le daba 100% de fiabilidad. Ahora que lo ha publicado 3D juegos, pues aquí digo ya sí, ¿vale? O sea, esto ya está en la prensa normal de videojuegos, ya está en las webs de videojuegos normal y corriente, ¿vale? Así que vamos allá. Dale, Leti. Censura en Spider-Man 2. Todo lo relacionado con la comunidad Vicky se ha borrado en Arabia Saudí. Muchísimas gracias, X-Drain. Siempre basada. Además modificaron una cuesta a una pareja homosexual también. Seguro los hicieron muy, muy buenos amigos. Claro, claro, claro. Y otros países. Diálogos, menciones, banderas y hasta misiones se han suprimido de la versión de Oriente Medio de Spider-Man 2. Todo apunta a que este tipo de sucesos seguirán ocurriendo en países de Oriente Medio. No es la primera ni la última vez, pero ya en el pasado Arabia Saudí tomó la drástica decisión de prohibir la venta de Final Fantasy XVI porque Square Enix decidió no ceder ante sus exigencias de eliminar algunas partes. Vaya. En este caso tenemos algo similar, pues PlayStation ha lanzado una versión distinta de MOV. Oye, ¿y de esto no van a opinar la prensa de videojuegos? No lo digo por 3D Juegos, ¿vale? 3D Juegos ya hemos visto un montón de veces lo progres que son, no importa. En este caso ellos no son los del artículo de Hobby Consolas, ¿vale? Los que te dicen que no, no, es que si no te gustan los pronombres, búscate otro oficio. Quiero, y esto lo dice Dross, pero me parece brutal, ¿vale? Quiero que Hobby Consolas haga un artículo diciendo que los árabes se busquen otro hobby. Lo quiero. Que le digan a los árabes que se busquen otro hobby, que este no es su hobby. Lo van a hacer porque lo han hecho preventivamente por nada, por nada, porque el Rubius muteara un podcast del juego, lo han hecho por nada insultando a todo el mundo que simplemente no quiere hablar el lenguaje inclusivo. ¿Va a hacer Hobby Consolas un artículo diciéndole a los árabes que se busquen otro hobby? Pregunto. ¿Lo va a hacer? Porque claro, no sé, sería interesante, ¿no? ...Spiderman 2 en algunos territorios. Resulta que la versión de Spiderman 2 de Oriente Medio ha sufrido distintas modificaciones orientas a borrar todo tipo de mención sobre el colectivo El Tiki. En concreto hablamos de diálogos, banderas y hasta misiones han sido borradas por completo. Hace varias semanas se rumoreaba que Spiderman 2 podría no haberse lanzado en algunos lugares del mundo. Muchas gracias, Víctor, por regalar una suscripción a Melo Cotonazo. ¡Mua! Un beso enorme. Pero bueno, ahí tenéis el ejemplo, ¿vale? El ejemplo que pusieron al principio. Final Fantasy 16. Square Enix dijo, bueno, pues no lo estrenamos en esos países, ya está. O sea, no vamos a cambiar el juego porque, bueno, que era por una... Lo estuvimos viendo y tenéis vídeo. Es verdad, hicimos un vídeo. Final Fantasy 16 basadísimos. Que era algo así, por no sé qué del esclavismo, puede ser de la esclavitud o no sé cuánto, que le pedían en los países árabes eliminar ciertas cosas de la trama por algo de esclavitud, creo que era. Y es como, mira, eso, pues mira, es una parte bastante importante del lore de la historia y no lo vamos a cambiar para sacar el juego allí. Pues mira, no lo sacamos y ya está. Eso es algo que les honra, ¿vale? Les honra. Sí, era sobre la esclavitud, ¿verdad, Edwin? Era algo así. Tenéis vídeo de lo Square Enix. Yo hice vídeo en su momento. Es que, claro, son tantas cosas que se me olvidan. Pero sí que lo estuvimos viendo y basadísimos. Dijeron, no, no, pues no se estrena. Tenéis ese ejemplo. Quiero decir, entiendo, yo entiendo que, ostras, una empresa tiene que cobrar. Yo eso lo entiendo. Una empresa tiene que ampliar sus beneficios lo máximo posible. Pero claro, si me estás dando la chapa a mí, me estás llamando homófoba a mí, me estás diciendo... O sea, todas esas palabras, quiero que se las digas a los árabes. Y se las también. O que la prensa escriba un artículo diciendo, pues oye, me parece fatal. Me parece fatal lo que ha hecho Insomnia. Me parece muy mal. Pero es que no, eso no lo vamos a ver. Aunque desde el 21 de septiembre conocemos que se ha estrenado en todos los países, vía Reddit. Así informaba en X, antes Twitter, la cuenta oficial para la clasificación por edades de los juegos electrónicos en la Autoridad General de Arabia Saudí. Marvel Spider-Man 2 fue clasificado luego de que el estudio editorial aprobara las modificaciones requeridas por la Autoridad General para la regulación de medios. Este tuit lo tengo, o sea, este tuit, porque no los borran, obviamente. O sea, es un tuit que podéis ver, está en árabe, ¿vale? Y este tuit lo tengo original. Este tuit de verdad, la fuente es esta. Pero claro, yo no lo entendía muy bien, no entendía muy bien la traducción. Se entiende mejor con la traducción en inglés que con la traducción en español, ¿vale? Lo que dice el tuit básicamente es que después de todas las modificaciones requeridas y de la calificación de edad y de todo, y lo dice claramente, de todas las modificaciones o algo así, que dice que hemos pedido, digamos que este es el organismo sensor de Arabia Saudí, de videojuegos, por fin va a salir el Spider-Man, que ha estado unos cuantos días sin salida en Arabia Saudí, ¿vale? Dios. De no haber sido así, posiblemente Spider-Man, esto, el estudio editorial aprobara las modificaciones requeridas. Habría distribuido en algunos países de Oriente Medio porque en estos territorios se persiguen y condenan a las personas del cliqui. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que opina la gente de esto en Twitter, ¿vale? Tenemos a Poliwar que dice, atended hipócritas, Sony ha borrado todas las banderas LGBT de la versión árabe de Spider-Man 2. También ha borrado un diálogo en el que un chico hablaba de su novio. Encima, no solo guardeais silencio, sino que os permitís el lujo de ir de moralistas y echarnos la bronca. O sea, fijaos, nos están echando a nosotros la bronca por literalmente reírnos, en todo caso, por reírnos de escuchar tan claramente y doblado, que es como un poco más de cringe, el lenguaje inclusivo, ¿vale? Y a estos no les dicen nada, tío. Pero es que, vale, yo entiendo que no se lo digan a los árabes, porque los árabes, pues, oye, es su cultura y ellos dicen, pues no se estrena y punto, ¿vale? Es su cultura y hay que respetarla, ¿vale? Pero que se lo digan a Insomnia. Que vayan a Insomnia y le digas, oye, podríais haber hecho como Square Enix, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? ¿La inclusión, la diversidad, el LGBT o el dinero? ¿Qué es lo importante? Podrían por lo menos estárselo diciendo a Insomnia, pero no, no lo van a hacer, ¿vale? Dice Jota, para que luego digan que es que promovemos la inclusividad, sí ya, donde os interesa, donde no, si te he visto, no me acuerdo. Estoy muy harta de que nos usen como reclamo publicitario y más harta aún de los borregos que aplauden y defienden estas conductas, ¿vale? Es que, tío, si hasta la propia comunidad de personas trans, hay personas trans que te están diciendo, no, no, no impongáis, no queremos que impongáis a los demás esta forma de hablar inventada, porque es que directamente nos ha costado mucho que nos llamen por el pronombre femenino o por el pronombre masculino. O sea, cuando hay personas que llevan literalmente toda la vida luchando por esto y que vosotros ahora digáis, no, es que estas son los seyes, ahora son los seyes porque lo decimos nosotros. Y si te quejas es que eres un transfóbico y hay gente de la propia comunidad, gente trans que os está diciendo, tío, estáis causando un rechazo en la gente que luego es que nos lo tenemos que comer los que no estamos de acuerdo. Es que es increíble, tío, es increíble. Bueno, dice Alex, qué casualidad, los malos son el Rubius y todos nosotros que nos quejamos del lenguaje inclusivo, pero claro, Sony ha usado este lenguaje como herramienta política porque sabe que en culturas occidentales funciona y cuela, pero en Oriente Medio censuran sus herramientas políticas porque dañaría a las ventas del juego. Si es que lo llevo diciendo todo este tiempo, forzar ideologías en videojuegos no está bien y las empresas nunca son honestas. Esta palabra no sé qué es, quieren billetes, les da igual las banderas y el significado de las mismas, totalmente. Y dice Dross, esperando el tuit de Hobby Consolas diciendo que los musulmanes en Oriente Medio deberían buscarse otro hobby porque los videojuegos no son para ellos. Solo un tuit, chicos, no les pido que escriban un artículo entero al respecto a ello. Es que es cierto. ¿Dónde está el tuit? Decírselo a ellos, decírselo a ellos, a los árabes. Es que, en fin. Bueno, y aquí tenéis, ¿vale? El primer tuit de donde viene todo esto, de donde se supo por primera vez, ¿vale? Estos son unas capturas sacadas de un, ¿ves? De un stream de un árabe, de un señor árabe que está jugando. Entonces, aquí hay un diálogo que está borrado, ¿vale? Y aquí deberían de haber habido banderas LGBT y no están, ¿vale? Entonces, claro, como eran estas únicas capturas, ¿vale? Yo dije, no me lo creo mucho. Pero luego, él pone esta captura, ¿vale? Y claro, como lo pone en captura, pues yo dije, puede ser cualquier cosa. Porque esto de aquí, yo no sé si esto es oficial, aunque tiene el símbolo, o sea, la insignia esta plateada, que no me acuerdo qué significaba, pero era como algo de organismos oficiales, ¿vale? Aunque tiene eso, no sé quién es, quién lo está diciendo, no sé. Entonces, yo no quería darle veracidad, o por lo menos no estaba para mí lo suficientemente, esta información lo suficientemente veraz. La traducción en inglés es la que está mejor, porque luego encontré esta publicación, la encontré real, esta publicación, y al traducirla al español, no te decía esto. No te decía, el estudio ha aprobado las modificaciones. No sé por qué, en español, estas palabras aquí, estudio ha aprobado las modificaciones, se traducían como otra cosa que no era eso. Entonces dije yo, ah, vale, es fake. ¿Sabes? Lo que yo pensé es que esta captura era fake. Pues no, no es fake, porque ya están en todas las publicaciones de 3D juegos, etcétera. Y ahora quiero que escuchemos a Mayor Sete, ¿vale? Porque Mayor Sete, basado nunca invasado. A ver si ya está. Ahora se ha surgido la polémica porque la gente ha descubierto que en el nuevo juego de PlayStation Spiderman 2 se usa lenguaje inclusivo. Toda esta cuestión ha estallado a raíz de que el creador de contenido, Rubius, estaba jugando este Spiderman 2 y llegó a silenciar las voces porque aparentemente le estaban molestando. Estas voces con lenguaje inclusivo, pero no se llegó a pronunciar en el momento acerca del tema, sencillamente se limitó a cambiarlo en opciones y quitar las voces de fondo. Se ganó una funa por ni siquiera llegar a decir nada. Solo por... Me encanta la manera épica de narrarlo, me flipa. Cambiar una configuración del juego, un mísero click. A partir de aquí tenemos una sociedad totalmente dividida, gente que apoya el juego por ser perfectamente super inclusivo y gente que lo critica, todo lo contrario, por ser motivo de vergüenza ajena al no practicar ellos este tema del lenguaje inclusivo y verlo como algo forzado, ¿no? Tenemos para empezar... Y ridículo. Hay que tener en cuenta que apoyar o no el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con apoyar o no la existencia de gente LGBT. Ni siquiera la mayor parte de la gente, o por lo menos no la totalidad del público LGBT, tolera o practica esto del lenguaje inclusivo. Pero continuemos con la historia, porque queridos curiosos, así se posicionaba Hobby Consolas comentando que si te molesta el lenguaje inclusivo de Spider-Man 2, te buscases otro hobby, que los videojuegos no son lo tuyo. Madre mía. Exacto. Dice Podo, Mayor se te ha dejado el directo del siglo de oro español. Mira qué barba, qué pelazo y cómo declama. A este punto no te voy a decir si el lenguaje inclusivo está bien o mal, por lo menos no en este vídeo. Lo que sí voy a hacer es abrirte los ojos y te voy a comentar lo siguiente. PlayStation, Spider-Man 2 y los que apoyan todo esto son una panda de hipócritas. Correcto. Esa es la palabra. Hipócritas. Si no estáis todos los progresitos que os habéis puesto con el tema del Rubius, si no os ponéis ahora mismo a decirles a los árabes lo transfóbicos que son, sois unos hipócritas. Pero vamos, de manual. Otra cosa que se acaba de descubrir es que en el mismo juego, en su versión para Oriente Medio... A los árabes no. No, 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 no. A los árabes no, porque los árabes tienen todo el derecho del mundo a tener su cultura. Obviamente no estoy de acuerdo con ella, me parece fatal, terrible, esa es mi opinión. No, 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 no. A los árabes no. A Insomniac. Que se lo digan a Insomniac. Que hagan los mismos tweets que han hecho en contra del Rubius, los mismos vídeos que han hecho en contra del Rubius con Insomniac. Por favor. Y con Hobbit Consolas. Por favor. Se ha borrado todo el contenido LGBT. Las misiones, los diálogos y hasta las banderas que aparecían por la ciudad. Han cambiado completamente el juego para destruir todo mensaje LGBT. Demostrando una vez más que Spiderman 2, como buen producto arcoiris, no es nada más que propaganda barata que a la hora de la verdad no lucha una mierda. No nos engañemos, no esconde ninguna reivindicación. Es puro posturalismo. Creo. Y en todo caso, money. ¿Y sabéis lo que pasa con todo esto? Que me cabrea profundamente. Porque estamos hablando de que en Occidente tenemos libertad de verdad. Por lo menos más libertad que en la mayor parte del planeta. Y es aquí donde aprovechan para bombardearnos con temas de diversidad, feminismo, LGBT. Solo para ponerse la medalla. No están haciendo nada. Claro. Mientras en Oriente se achantan y hacen lo que sea por un poco más de dinero. Justo donde sí que hay que luchar por derechos humanos. Correcto. Justo donde sí no existe libertad para todo el mundo. Dicho de otra forma, no solo lo están haciendo mal, lo están haciendo al revés. Tal cual. Creo que ha quedado clarísimo. Creo que esto es una síntesis de toda la polémica. De todo. Absolutamente todo. Falta lo de las banderas de Puerto Rico y Cuba. Muchas gracias, Alba. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Diez meses. Le ha faltado lo único a Mayor Sete. Pero claro, dos minutos cuarenta. Pues es lo que hay. Lo único que le ha faltado es comentar por encima la polémica de los latinics. De sacando pecho insomniac con los latinics y el mes de la herencia hispana. Pero luego poniendo una bandera de Cuba donde debería de ir una bandera de Puerto Rico. En fin. Eso es que simplemente es una muestra. No les importa una mierda la inclusión. O sea, daos cuenta ya. No les estáis defendiendo a un estudio que pone la inclusión única y exclusivamente para llevarse la medalla. Y allá donde no le interesa no la pone. Es así. O sea, hipócritas es poco. Es quedarse corto. Es que, en fin. Pues nada, chicos. Ahora sí le damos al out. ¡Gracias!